En una emotiva ceremonia, la Universidad de Aconcagua inauguró su nueva sede en la ciudad de San Felipe. Se trata de un moderno campus emplazado en una superficie total de 8.000 metros cuadrados, ubicado en la avenida Miraflores del emergente barrio del mismo nombre. La edificación central de dos plantas cuenta con 30 salones de clases, laboratorios, talleres, bibliotecas, junto a oficinas académicas y administrativas, todo completamente equipado, con una capacidad para 600 estudiantes por jornada. A lo anterior, se suma una calle de servicios, un gran patio central y un estacionamiento para más de 100 vehículos. La ceremonia realizada este jueves al mediodía contó con la presencia de importantes autoridades regionales, provinciales y comunales encabezadas por la gobernadora Patricia Bofa, quien en nombre de la comunidad recibió las nuevas instalaciones. Tras su fundación, la Universidad de Aconcagua nunca logró construir un campus propio y por largo tiempo para impartir sus carreras, ocupó antiguas casas arrendadas o adquiridas que se iban acondicionando con tal finalidad, hasta que en el año 2007, el grupo Aristía compró dicha casa de estudios y de inmediato se puso como meta la construcción de un edificio propio y donde estuvieran todas las carreras, objetivo que cumplieron en un plazo de cinco años. Esta es la sede capital nuestra, es decir, es la sede paradigma. En base a esta sede es como queremos que sea la universidad en general. Van a poder ustedes revisar, aquí tenemos nuevos laboratorios, tenemos unas salas de clase excelentes, todas con computador y data para que los alumnos puedan también acceder a las nuevas tecnologías educativas. En fin, este edificio para nosotros es un logro importante. En este mismo sentido, Aguirre Osa aseguró que en todo caso un edificio no es más que eso y que la nueva administración de la universidad tiene como objetivo elevar el nivel y la calidad de la educación que se entregue en sus aulas y de ahí que esto les permitirá entregar una educación de mejor calidad. Pero esto solo no hace una universidad, es un edificio, no hace una universidad. Lo que hace una universidad es que nuestros alumnos aprendan a pensar. Lo que les entrega la universidad es precisamente criterios de pensamiento y en eso precisamente es donde el país, como hemos visto en los últimos días, está fallando. Una de las cosas que destacó el rector de la Universidad de Aconcagua y que en definitiva los llevó a concretar este anhelado proyecto, dice relación con la convicción y trabajo permanente de la máxima autoridad comunal por convertir a San Felipe en una ciudad universitaria, donde existan todas las posibilidades de estudio para que los jóvenes no tengan la necesidad de emigrar para cumplir sus objetivos y ser profesionales.